Yo sirvo de lazarillo, hay que ofrecer una mano aquel que la necesita para ser buen ciudadano Así sea medellinense, también yo soy colombiano debo querer a mi patria para ser buen ciudadano No han encontrado vacunas, pero el pueblo montañero se ha curado con moringa, que lo sepa el mundo entero Soy un hombre mujeriego, eso sí soy muy sincero No lastimo a las mujeres, que lo sepa el mundo entero El calor de una familia, sentados frente a la mesa siempre será el gran amor entre riqueza y pobreza Colombia deja la guerra, que se acabe la tristeza y que nos demos la mano entre riqueza y pobreza Aunque a veces la esperanza de más de uno esté vacía Nuestro Dios nos dice que mañana será otro día El maizal se marchitó, el jardín no producía Y el viejo le dijo al campo, mañana será otro día Y después de la epidemia, el público en general combatirá la pandemia por la calle principal Arriba de la tarima, te considero un rival Pero ahora salimos juntos por la calle principal